En mayo de 2018 entró en vigencia la ley amazónica, una normativa que entre otras cosas tiene como objetivo garantizar la entrega de más recursos a esa región. En 2018 se desembolsaron 188 millones a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, mientras que en 2019 fueron 251 millones, una cifra que no convence a los asambleístas miembros de la Comisión de Biodiversidad, donde se presentaron estos datos. En la proforma presupuestaria que pasó por la Asamblea 2019 se aprobaron presupuestos por cerca de 412 millones de dólares para este fondo. Según la ley amazónica, en 2019 se tenían que entregar 2 dólares por cada barril de crudo extraído, mientras que desde este año se cambió la fórmula y se entrega el 4% del precio al barril de petróleo, pero así baja el precio del crudo. Lo desembolsado no puede ser menor a 2 dólares. Sin embargo, Andrés Bonilla, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos, precisa que hay dudas sobre cómo se entregan los recursos de acuerdo a la producción petrolera. Conocer con transparencia el nivel de producción, para que en función del nivel de producción nosotros podamos conocer a realidad, a realidad, lo que deben percibir los distintos niveles de gobiernos con autonomía. Es por ello, dice, se han conformado mesas técnicas con las autoridades para analizar este tema que les preocupa, aún más con la caída de los precios del petróleo que afecta a los ingresos del Estado ecuatoriano. El Ecuador tiene que estar preocupado, pero creo que es el momento de que también las autoridades vayan pensando diferente y vayan tomando otra inclinación a que el Ecuador mañana el petróleo se nos acabe y qué es lo que va a pasar con el Ecuador. En los últimos días, el precio del barril de crudo ecuatoriano se ha comercializado por debajo de los 50 dólares, una cifra menor que la establecida en el Presupuesto General del Estado.